Música En el día de hoy se estaba conociendo el juicio seguido a Miguel Sánchez Alacateo. Este señor fue acusado por homicidio de un solo hecho que sucedió en las aguas de Alinoso. Él dice que fue por motivo de que una provocación que hubo entre ambos, pero esa no es la fase para poder demostrar que hubo una provocación, porque eso ya es en el juicio. En el día de hoy se le dio apertura a juicio por el hecho de homicidio 295-304 del Código Penal Dominicano. Él no pudo demostrar la provocación, porque esta no es una fase, es una fase, una uniencia a la prueba, y la prueba de hoy no daban al trate para la circunstancia atenuante. O sea, ¿cómo sucedió eso? Bien, eso fue un hecho que sucedió, que eran dos muchachos que siempre vivían discutiendo, porque a los CISO le habían amputado un dedo. Entonces, los CISO vivían con esa reensiña entre ellos, entre ambos. Y un día discutieron, y luego eso paralizó, eso fue la mañana, y luego es la tarde. Entonces, fue que él fue con un colín donde la hermana lo ubicó, que él estaba en un sitio, entonces fue con un colín en un motor y le dio tres machetazos. Ok, gracias, Lechon. Gracias.